Somos la alegría, el amor, la diversión Somos la confianza en un futuro mejor Somos los que damos mucho más en emoción Esto es imaginación Juntos por la patria ofreciendo lo mejor Juntos con cariño y sin discriminación Juntos siempre unidos trabajando con pasión Esto sí es televisión Es TVV Es TVV Es TVV Es TVV Vamos adelante dando siempre lo mejor Esto sí es televisión ¡Cariño y yo!